a cargo del destacado juez doctor José Alejandro Vargas porque miren lo que es la cosa de la vida y tampoco uno va a apoyar que haya retaliación ni mucho menos pero miren lo que es la cosa de la vida la vuelta que da la vida por eso es que a esa gente que tienen poder y usted lo ve engreído y usted lo ve borracho de poder y usted lo ve que se andan llevando el mundo por delante la vida da vuelta la vida te hace trastada te hace pasar malos momentos y te presenta situaciones que tú dices pero caramba lo mejor es ser humilde aunque usted tenga todos los poderes habidos y por haber pero hay gente que no aprende ni siquiera por los errores cometidos por el otro la gente no aprende la gente como que el cerebro no le funciona porque el cerebro se supone que es para que usted piense para que usted medite para que usted si ve que a fulanito de tal le pasó una cosa usted medite y no cometa el mismo error de ese fulanito de tal mira que coincidencia tiene la vida Miriam Germán que fue humillada por Danilo Medina porque ese es uno de los temas que voy a tratar ahorita como este grupo y la diferencia de este grupo y los otros grupos de corruptos que ha habido y que hay mira como Danilo Medina humilló a Miriam Germán que era jueza reconocida apoyada por toda la sociedad por su ejemplar vida por su actitud correcta mira que truco propio de mafia propio de mafia para desacreditar a esta jueza y sacarla de la suprema corte de justicia hizo el señor Jan Aylán bajo la maquinación de Danilo Medina porque eso fue Danilo que lo dirigió Jan Aylán es un alfil un peón utilizado para llevar a cabo esa operación porque esa gente estaban pensando en el futuro coño no vamos a tener una jueza que ha demostrado que no le tiene miedo a nadie que es una mujer capaz vamos a sacarla de la suprema para tener dos o tres corifeos de nosotros que nos protejan eso fue lo que ese grupo pensó pero lo que yo le acabo de decir sorpresa de la vida Miriam Germán era procuradora la que está dirigiendo todas estas operaciones quien lo iba a decir pero otro que fue humillado fue Alejandro Vargas ese que está conociendo el caso ese salió advirtiéndole a Danilo Medina ustedes ven lo que es la vida hay un amigo político de estos jóvenes de estas personas que van a Nueva York y consiguen cuarto y como la política aquí que deben de aconsejarlo a sus amigos porque puede fracasar y tener resultados es una persona que me ha tratado con distinción pero tú no puedes cada vez que tengo un problema con una gente porque me dijeron que en una reunión de viernes o el sábado terminó hablando de timbales de vainas no es que eso no es eso no es la calle de Nueva York eso es otro escenario que te puede salir caro porque que la gente no entiende y el que es improvisado en política comete errores tú para hablar de timbales y que cada vez que vaya a tener no que yo tengo timbales que yo tengo esto que yo tengo lo otro que yo tengo penes es un error porque el poder lo tiene hoy fíjense en esos peledeístas como están los engreídos que estaban y todo bien el caso es que Danilo Medina tenga esa encrucijada y le voy a decir lo siguiente porque este es un pueblo fácil de manipular lo manipulan fácil los peledeístas los peledeístas y algunos aliados de los peledeístas entonces gente buena gente buena por la sed naturalmente tengo que decirlo de que se haga justicia en los últimos días tú lo ves que dicen y yo soy el que he planteado aquí durante mucho tiempo que no puede haber que todo lo corrupto de todos los partidos eso es un discurso que yo lo he tenido durante varios años de todos los partidos no puede haber ningún tipo de miramiento en la persecución de la corrupción no importa que sea del grupo de Leonel todo eso yo lo he dicho siempre y hoy hay un personaje que es del grupo de Miguel Vargas pero un Miguel del grupo de Miguel Vargas pero muy pro peledeísta él dice Leonel fue el que inició el humo si el título del artículo que escribe hoy Leonel Fernández inició el humo y habla de los corruptos de Leonel que ciertamente hay que perseguirlos ahora que es lo que yo quiero que ustedes le pongan asunto a lo que yo voy a decir ahora es verdad que Leonel fue el que inició la decomposición del sistema político dominicano con la cuestión de la corrupción y la meta es que toda esa gente que toda esa gente paguen por su pecado ahora yo quiero decirle algo señores sin dejar ni descuidarse de todos esos grupos de corruptos que la sociedad espera justicia y que debe de haber justicia que el grupo de Danilo es un grupo diferente a todos los grupos de corruptos que ha tenido este país y le voy a graficar para que ustedes entiendan lo que puedan entender porque aquí hay gente que tú le expliques eso mil veces y no entienden siempre están porque yo lo veo con la llamada que tú le explicas una cosa y después te salen con un disparate miren la diferencia y préstenle atención a esto en todos los gobiernos se han detectado corruptos una gente lo nombran ministro y va y roba y sale rico la mayoría de las veces casi un 100% ese corrupto se roba el dinero del pueblo y queda libre sin ni siquiera ser tocado ni ser investigado ni ser molestado ese tipo está tranquilo ha sucedido en todos esos gobiernos pero la diferencia que ni siquiera estos que están persiguiendo esos corruptos quizá ni se imaginan eso quizá no lo hacen consciente de eso pero yo sí estoy claro en esto la diferencia con este grupo de Danilo Medina es lo que este grupo implica esto es una mafia organizada esto es una mafia estructurada esto no dice que un fulanito lo nombraron no esto es una mafia estructurada en el único gobierno que en este país se han suspendido unas elecciones fue en ese grupo gobernando ese grupo se suspendieron las elecciones de febrero y quisieron atribuírselo a otro ese grupo cogió y torturó a un empleado de claro para que se responsabilizara ni que era que estaba haciendo tras la trueca de las elecciones sabiendo ellos que no que eran ellos ese grupo quiso involucrar a un coronel que era el guardia de Luis Abinadé para acusar Luis Abinadé de eso o sea no estamos hablando de los otros grupos tú encuentras corruptos pero esas maquinaciones y esos planes criminales nada más lo ha hecho este grupo de que para robar y mantenerse robando quería mantenerse por la buena o por la mala en el problema y quería modificar lo que Nitrujillo hizo consecutivamente la constitución para seguir gobernando este país y ese grupo aunque hubo una movilización del pueblo que se opuso a que Danilo modificara la constitución ese grupo estaba dispuesto a todo a bañar este país en sangre dije siempre si no se produce la llamada de Marcos pero es más analicé un día un artículo de Melvin Mañón y estuve de acuerdo con ese artículo solamente Estados Unidos impide que ese grupo se saque con la suya porque ni siquiera le temían al pueblo era por ahí que iban y tú sabes lo que iba a significar este país con ese grupo queriendo mantenerse en el poder por la buena o por la mala señoría hay que ver en los interrogatorios mire este Germosén contra los generales de la república lo que dijo que José Ramón Peralta y otros funcionarios querían obligarlo a que hiciera un olibramiento para pagar un dinero y porque no lo hizo lo cancelaron a los 15 días esa es la mafia que estuvo así mira lo que dijo Jenny Berenice de uno de los imputados es el estilo de Pablo Escobar ¿sabe por qué? claro Pablo Escobar y esos mafiosos narcotraficantes dan cuarto allí hacen una escuela aquí hacen una iglesia para que lo protejan para que sea y que el pueblo que lo apoye que es un tipo bueno que es un tipo esto por eso en esos barrios muchas veces la droga esos tipos dan que la medicina allí y esos tipos lo protegen en esos barrios pobres y cuando la policía va mira vienen y le guardan la droga porque es un estilo entonces estamos hablando que no es un grupo que se puede comparar con nadie aquí en este país ni en los tiempos de Trujillo había visto con ese hermano de Danilo Medina una cosa igual porque ellos eran corruptos los Trujillo y hacían mil diabluras pero Trujillo a Petán y a Niva y una serie de hermanos lo ponía en jaque y le llamaba la atención y eran corruptos y ladrones vulgares ladrones pero tú sabes pero tú sabes que Danilo Medina decía que no sabía que ese tipo operaciones por cinco mil millones de pesos que no sabía y las hermanas por aquí y las hermanas por allí que fundación por aquí y cuarto por aquí y cuarto por allá y cuarto para campaña y cuarto pero venga acá entonces ahí es que yo quiero que analicemos que dejemos de ser tan torpe que analicemos que este no es un grupo cualquiera y que este grupo hay que aniquilarlo porque es un peligro para este país que tienen capacidad tienen cuarto para desestabilizar para hacer mil diabluras no es que los otros corruptos no se vayan claro que hay que perseguirlos claro que hay que perseguirlos con saña mira ya Kimberly renunció de la de Ministerio de la Juventud y Luis Abinader le escribió una carta a los ministros y a los funcionarios de que no van a tener respaldo en cualquier acción es una cuestión buena pero no estamos hablando de un grupo que no es una cosa cualquiera un grupo con ramificaciones un grupo mafioso con generales en las tres ramas de las fuerzas armadas y de las policías ese hermano de Danilo lo iba y ponía generales y lo ponía a su conveniencia estamos hablando que eso no es un grupo cualquiera estamos hablando que ese grupo si tiene que matar mata si tiene que matar mata ese grupo si tiene que matar mata para que sepan eso porque es muchos cuartos que se están poniendo en juego entonces déjenme decirle porque la gente a veces no muchos lo hacen consciente de lo que están haciendo no hay que caerle a Leone si es verdad pero este grupo es el principal ahora porque este grupo no tiene comparación es verdad que Leone fue quien inició eso pero Leone no era capaz como hizo Danilo de meter sus ayudantes sus hermanas en el comité político del PLD sus ayudantes sus asistentes como Robert de la Cruz Leone en eso se cuidaba más era más más cosas la hermana Danilo la metió cuando se vio con el poder de decidir en el comité político a que era más y a que tiene corruptos claro que sí corruptos que deben pero pero esto es una estructura mafiosa con poder con capacidad criminal con capacidad de decidir muchas cosas teniendo un Estado si Estados Unidos no interviene abiertamente con esa llamada de Pompeo no se sabe la gente no tiene idea lo que hubiera sido de este país pero fueron capaces señores para que ustedes vean lo que es ese grupo fueron capaces de superar unas elecciones fueron capaces de traerle a Kirino a Leonel Fernández su compañero que se la jugó por ello ese grupo ese grupo el país no lo había conocido en sus ciento setenta y pico de años de vida de vida republicana no había conocido un grupo más criminal que ese no lo había conocido capaz de todo dominaban las áreas de la construcción se metieron en el turismo se metieron en las importaciones de ajo de arroz de vaina de habichuelas estaban en todo negocio en los combustibles era una bardita mafia estructurada que es lo que la gente a veces no entiende es muy distinto en el turismo que es un sistema que es un sistema que es un sistema para eso que es un sistema de mantenimiento